hola bienvenidos atma namasté gracias por una vez más encontrarte en msks pránica tu canal sanación pránica en español hoy venimos con una sesión y seremos guiados como siempre por nuestro querido máster este señor namasté a todos y bienvenidos a ancla de luz así que estamos aquí nuevamente para continuar nuestras lecciones y nuestras sesiones para hacer nuestras meditaciones en especial en esta ocasión me encontré con una cita verdadera un proverbio muy simple pero poderoso con esto esto es algo muy simple pero es bastante sorprendente la quietud es la es la flor y la acción es la fruta muy simple y yo la quietud y la acción son lados opuestos pero la acción en realidad está en la superficie y si estudias más profundamente te sorprenderás la quietud es poder y el poder se manifiesta en acción antes de comenzar vamos a invocar por bendiciones divinas para lo que salga de mi boca tengo una mínima distorsión al divino dios supremo universal padre madre divino a todos los ancianos espirituales santos santos ángeles arcángeles ayudantes espirituales especialmente a mi maestro máster su divino maestro más agujmele gracias por la luz compasiva purificadora por el amor divino por la ayuda a la guía la asistencia divina la protección y la asistencia con gratitud así que la quietud es la flor y la acción es el fruto todo esto se remonta a quienes como entendemos algo no muchos de ustedes cada vez que estamos en nuestras clases hacemos quizás son personas que están llegando nuevas al canal y si estás llegando hoy nuevo este canal por favor suscríbete es el momento lo fundamental de esto es que si quizás hayas meditado antes o si no lo has hecho la respuesta más popular de todo esto es simplemente puedo meditar la gente nos pregunta puedo meditar claro que puedes meditar y eres bienvenido y vas a entender por qué porque la quietud va a llevarte a la acción bien número uno cuando una persona pasa por la vida cotidiana ya sabes a menos que hayamos pasado muchos miles de años hay una tendencia a estar muy ocupado así que estar ocupado es como gestionar el caos y qué quiere decir que siempre decimos es el caos que hay que ponerlo en un cierto ritmo poniendo las cosas en orden como tal como digamos no vamos a hacer 20 mil cosas a la vez que vamos ordenar esto aquí esto acá esto acá y esto acá así como manejamos la vida familiar la salud las relaciones la educación y la vida espiritual así que tratamos de compartimentar y tratar de poner cada cosa en orden por lo que si estás priorizando estás administrando y ordenando y vas del caos a un cierto orden ahora desde allí en cada área a medida que puedas manejar mejor como tal vamos a tener con suerte podrás tener y poder relajarte en tantas cosas en la vida mientras te relajas dice finalmente siento algo de paz siento serenidad y estás buscando paz y tranquilidad y básicamente estás buscando en algún nivel del silencio muchos estímulos quizás están golpeando en este momento pero la mayoría de nosotros estaremos encantados cuando llegamos a la serenidad y eso nos va a dar una tranquilidad y cuando cantamos el mantra es el mantra es como dar gracias a dios así que gracias a dios terminamos la semana meditamos hicimos tenemos ese poco de paz y serenidad dentro de nosotros porque de lunes a viernes hay actividades sábado y domingo algunos también que nos ocupamos y como yo que quizás estoy grabando en horas que están un poquito fuera del horario normal pero bueno es el trabajo y el tiempo que tenemos y la manera como lo hacemos pero a nivel de un ritmo llevamos un orden y finalmente pasamos a la quietud y al silencio para que como entiendas y estás diciéndote que si en 40 o 50 años llegamos a ese punto la gente quizás no lo puede soportar pero es allí donde entra la meditación no puedes pasar 50 años de aquí para allá de allá para acá es como estar en un constante cortocircuito así que desde el caos vamos a intentar dedicar tiempo a meditar pasar un tiempo adecuado de meditación tener la calma colocamos música relajante que hace la música va a bajar sabes la música relajante no te estamos hablando de un rock ni una un merengue ni una gata loca no ni un reggaetón estamos hablando de notas frecuencias que te lleven a serenidad mientras vas pasando de una a otra y vas pasando del caos a un cierto orden y así manejamos la mayoría de la gente se detiene aquí y llega ok finalmente eso es lo que quiere lograr pero ocurre bien pero otros por muy pocas personas llegan a la siguiente etapa que es el silencio así que en algún momento tienes que apagar la música que está sonando porque si no puedes llegar al silencio obviamente hay un sonido hay silencio y sin silencio no puedes llegar a la parte más crítica que es la que tú con la parte clave que es la que tú así que a través de la que tú eres capaz de experimentar tu verdadera naturaleza no el cuerpo no tus sentimientos no tus emociones tu verdadera naturaleza así que simplemente cuando hablamos algunos monjes meditan y tú les preguntas que estás haciendo ellos dicen estamos meditando y tú los ves y que estás meditando en nada y que meditas porque porque en realidad yo no estoy equivocada él no está equivocado es el monje quien tiene la razón porque meditando en conciencia prolongada estás atravesando y pasando de un nivel de frecuencia a otro más profundo lo que te va a llevar que es un nivel de energía pura su verdadero yo tu verdadera energía espiritual por lo que somos seres espirituales que tienen experiencias terrenales y que necesitamos expert interactuar con personas que digamos de forma emocional porque el cuerpo las emociones y los pensamientos no son más que las herramientas del yo espiritual para interactuar en la vida terrenal moverme en la vida terrenal y no he escuchado decir esto muchas oportunidades porque es como si es un músico que utiliza un instrumento para tocar una determinada melodía así que el yo espiritual el alma o anima como se dice en italiano o si lo llamamos el que anima ok hay que anima las emociones anima los sentimientos y los pensamientos para interactuar con las personas y movernos en este mundo espiritual así que como el piano el movimiento la acción la música el ruido pero el músico no es el piano el músico no es la música el alma yo soy el yo espiritual no es el cuerpo no es los pensamientos ni las emociones y no pueden llegar a producir a menos que lleguen a la quietud esto es muy importante porque mientras hay caos el cuerpo las emociones los pensamientos el verdadero yo que ocurre le dicen bien hay un buen ritmo para meditar tenemos el tiempo y tenemos los sentidos tenemos el cuerpo así que el cuerpo toma los sentimientos y si hay algo que está pegado cuando apagas todo el ruido todos los estímulos hay silencio así que el silencio si lo estiramos más y lo hacemos más prolongado conduce a la quietud y esa quietud y esa quietud te das cuenta que ok espera no hay pensamientos no hay emociones estoy sentado meditando pero no hay emociones sentimientos ni pensamiento observa tu cuerpo observa tus emociones observa tus pensamientos es el yo real quien está llevándote a la quietud y quizás a medida que lo practiques te vas a volver más dependiente de esta serenidad y de esta quietud porque es como si estuviese flotando o viajando a miles de lugares en una milésima de segundo así que la calma te va a llevar el caos te va a llevar a una calma y la calma te va a llevar al silencio y el silencio a la quietud caos calma silencio y después del silencio quietud una verdad mayor que tiene que ver esto con las flores la acción el fruto lo que hablábamos muy simple cuando llegas a esa parte cuando cuando llegas a esa quietud es que experimentas cuando estás conectado con el todo y cuando estás conectado con todo como si estuvieras conectado con tienes una cierta experiencia de lo que uno llama unidad y tiene un sentido de unidad sientes que sientes que si usó la palabra para estar fuera de las emociones sentir es estar fuera es sentir emociones pero cuando yo digo estar fuera de las emociones es porque no tiene ningún estímulo estímulo externo que te pueda llevar a otro punto así que eres capaz de sentir de tener una experiencia y de vivir experiencias distintas a las que estamos acostumbrados en el mundo terrenal y así cuando manifestamos estas actividades es básicamente manifestamos el amor manifestamos el servicio manifestamos el estar presente y la acción y entonces la quietud es la acción y entonces la quietud es la flor porque el chakra de la corona es como una flor y es como una flor inmenso una flor de loto que abre completamente permitiéndote experimentar tu verdadero yo y la quietud es lo que es una flor que florece y que se abre porque el chakra de la corona florece y experimentas la unidad con el todo y lo manifestamos y lo manifestamos como acción y lo manifestamos como acción entonces la acción es el fruto de esa acción o ese fruto es lo que tú y yo llamamos servicio muy simple así que el problema es que las personas se quedan estancadas en la primera etapa en la primera fase experimentan la calma pero no profundizan y no vas más allá en la suficiente quietud así que dices bien las cosas están tranquilas están en silencio la quietud así que cuando llegan a esa situación más profunda el chakra de la corona no se activa lo suficiente porque la flor de la corona no se abre a profundidad chakra de la corona acá el que hace cuando medita yo lo siento así como lo sentirán ustedes bueno así que cuando hacemos la meditación y vamos más profundamente hacia ese estado a medida que lo sigues haciendo una y otra vez en algún momento cuando alcanzas ese nivel de quietud ¿qué ocurre? la serenidad la calma no puedes evitarlo pero tienes servicio a los demás y estás haciendo el servicio al mundo porque la quietud es la flor la acción o el servicio es el fruto esto que hacemos es maravilloso pero a veces es necesario hacer el servicio porque cuando una persona está muy silenciosa en unos segundos todos los pensamientos y emociones inundan tu conciencia y por las que las personas siempre dicen ay no debes meditar pero de alguna forma en una de nuestras meditaciones comienzas y puedes experimentar la quietud y puedes experimentar esa unión profunda con el tuyo elevado con tu maestro espiritual en mi caso mi maestro el gran master Choa Kok Sui ese momento es la clave y es la técnica que cuando hacemos meditación en corazones gemelos literalmente cuando lo hacemos incluso de forma virtual pero en eventos también digamos hay cantidades de personas meditando y lo hemos hecho 500 personas meditando pero cuando se trata de meditación después de 5 minutos de esa meditación 7 minutos aproximadamente estamos en silencio y después que cantamos el mantra on puedes escuchar como cae un alfiler al piso como es posible que 500 personas meditando juntas ocurra eso porque simplemente se están despojando de emociones pensamientos y sentimientos y están allí en el secreto que es el silencio bien ahora en meditación a corazones gemelos o la gran invocación hacemos gran parte de la meditación porque nos permitimos ser un canal o tubería para que fluyan esas bendiciones mientras usamos la oración de San Francisco de Asís Señor hazme un instrumento de tu paz si estás en una iglesia especialmente la iglesia católica se te hace muy familiar esta oración Señor hazme un canal de tu paz es porque está fluyendo la paz y mientras esa paz fluya a través de nosotros la utilizamos para bendecir a la tierra por lo que si tomamos un alambre muy pequeñito un alambre no tengo que llamar pero bueno supongamos esto que es como un cablecito como este alambre ahora si usas este pequeño cable o alambre y lo conectas a un toma corriente para encender el televisor o la pantalla gigante pues este cablecito quizás pueda quemarse porque no puede pasar gran cantidad de corriente por este tamaño de cablecito igual ocurre si colocas te conectas directamente a una fuente de energía con una gran carga que ocurre que cuando estás conectado el cordón espiritual se conecta a esa gran fuente de energía cuando haces todas estas meditaciones y te permite ser canal para bendecir a la tierra te das cuenta cuántos seres hay en la tierra en este momento cuántos seres y millones de personas hay en la tierra a cuántas personas están sirviendo cuando meditamos y esto lo queremos tener presente durante la meditación de WESAC porque estamos preparándonos para este maravilloso evento estamos haciendo lo mejor de cada uno de nosotros para llegar con toda la conciencia en ese trabajo maravilloso espiritual y estamos guiando a no sé cientos de personas cincuenta así sean diez seguidores que tengamos en el canal con esos diez seguidores vamos a hacer WESAC yo estoy segura que vamos a hacer muchísimos más porque cada año cada vez se unen más y más personas a este servicio mundial y somos nos encanta porque nos permiten ayudar a seguir avanzando a evolucionando y ser esa guía o esa ayuda que necesitamos para que la humanidad tenga mayor calma tenga mayor serenidad mayor paz para que seamos un mundo más compenetrado más compasivo y más amoroso y es lo que queremos imagínate cuando meditamos esta cantidad de personas y cuando hacemos ese servicio ¿a cuántas personas estamos bendiciendo? estamos bendiciendo a seres físicos y seres no físicos seres visibles o invisibles cuando decimos señor hazme un instrumento de tu paz no te quiera que exista odio en cualquier parte del mundo imagínate en cualquier parte del mundo conoces a alguien en algún lugar que pueda estar pasando ahora por momentos de dificultad son cientos miles millones de personas que pueden tener en su mente dificultades problemas financieros económicos no te digo que no lo tengamos pero de alguna manera estamos llevando este mensaje y bendiciendo para que la luz divina baje a la tierra y es lo maravilloso de este evento de WESAC y todas las meditaciones que hagamos tengamos esta conciencia plena esa conciencia de participación masiva esa conciencia de donde siete personas estén juntas meditando equivale a cien personas meditando por separado entonces estamos enviando miles de bendiciones imagínate en que lugar del mundo pueda existir personas que puedan sentir en su corazón dolor tristeza pesar sufrimiento miles y si les dices hazme un instrumento de tu paz para mejorar estas personas estas personas entonces estamos hablando de que cantidades masivas de energía van a fluir a bajar como un canal y va a ser una palabra mágica porque solo las personas digamos billones o millones de personas van a estar conectadas y esto es como cuando conectas un pequeño cable una pequeña conexión a tu aplicación tu cable a la pared y tratas de encender un millón de televisores este pequeño cable no enciende millones de televisores pero estoy segura que a lo mejor este pequeño cable por donde hablamos quizás en algún momento y hacemos la meditación de corazones gemelos hace una gran diferencia ya que el cordón espiritual desciende por tu corona y es una tubería espiritual que se expande a diferencia de un cable físico ¿cuánta energía y la energía pasa a través de ti? simplemente sigue expandiéndose expandiéndose y expandiéndose y casi indefinidamente por lo que cuanto mayor sea la energía más vas a absorberla por eso es que tenemos que estar muy conscientes hacer las purificaciones y prepararnos para eso y es el proceso por donde va a fluir la energía a través de nuestro sistema va a pasar a través de nosotros limpiándonos limpiando la basura para que la nube de pensamientos emociones tendencias negativas que puedan estar podamos pensar con claridad porque cuando comenzamos a meditar Señor haz un instrumento de tu paz quizás en ese momento tengamos todos los pensamientos que van a llegar pero cuando pedimos ser instrumentos de misericordia y compasión para todos los seres la energía de la misericordia y compasión va a pasar también a través de ti por tu propio sistema así que ese pequeño sistema ese pequeño atajo unos minutos va a pasar del caos al silencio y del silencio va a pasar cuando cantamos el mantra OM que tenemos el honor de compartir también ese mantra el OM MANI PADME HUN que es el mantra dado por el Buda a la humanidad simplemente es como te va a llevar y te va a volar en 50 mil pies rápidamente por segundo es todo y lo hacemos aquí hoy sentados no nos vamos a mover para ninguna parte y quizás hoy estoy hablando con muchas personas quizás hoy estoy hablando con hermanos de Argentina de Ecuador de Panamá de México de Estados Unidos y es maravilloso porque no nos estamos en este pequeño porcentaje de segundos estamos uniendo mundos personas creencias tradiciones es increíble lo que hacemos y no me estoy alabando es simplemente el trabajo espiritual que llega a lugares y a lugares y a lugares que jamás hemos pensado cuando nosotros vemos y nos damos cuenta y si hoy quieres colocarnos acá en el comentario desde donde nos estás escuchando o desde donde nos estás mirando para que te des cuenta de esa naturaleza y de donde estamos conectándonos miles cientos de personas en el momento que sea en el momento que escuches esta meditación por favor colócanos acá en la descripción en nuestros comentarios déjanos un comentario y dinos nada más desde que parte del mundo Venezuela si estás en Colombia en México en Brasil Estados Unidos Panamá Ecuador Bolivia Perú Uruguay Argentina Paraguay Guatemala de cualquier lugar del mundo déjanos un comentario allí para que veas la cantidad de nacionalidades que estamos conectados en este momento y que la misma energía que hicimos hoy en esta meditación la vamos a sentir una otra y otra vez así que es súper importante y es realmente la experiencia de la unidad y es la unidad con Dios la unidad con el todo y esto conduce al servicio y el servicio a los demás ahora espero que esto te haya ayudado y que realmente los que son nuevos por favor suscríbanse al canal es como una clase inicial tómenla como esto porque utilizamos diferentes meditaciones pero todas tienen un efecto similar que es purificar los chakras nuestros centros de energía eliminar pensamientos tendencias emociones o creencias negativas creencias limitantes sea lo que sea que esté infundido en nuestra energía podamos sacarla a la superficie y liberarla porque así vamos a brillar más vamos a ser seres espirituales viviendo nuestra verdadera naturaleza como seres de luz seres radiantes con la capacidad de servir a Dios y a los demás y ahora vamos a meditar y sé que muchos de ustedes quizás se hayan quedado distraídos escuchando esto pero es importante porque vamos al festival de WESAC y hemos estado dando los diferentes los diferentes las diferentes sesiones que puedes buscar en nuestro canal para que puedas seguir uniéndote a las que quizás no hayas escuchado porque llegaste a esta clase pues puedas unirte a las distintas meditaciones que tenemos de WESAC para prepararte porque es una secuencia ok pero esta la queremos hacer la quisimos hacer junto a Masterco para que tengas mayor conciencia del trabajo interno que estamos llevando así que coloca vamos a meditar entonces coloca tus manos en el centro del pecho haz conciencia de tu corona y afirma yo soy ese yo soy no soy el cuerpo no soy las emociones no soy los pensamientos yo soy el alma yo soy el que mueve el que siente y el que piensa yo soy ese yo soy yo soy el alma yo soy un ser espiritual de inteligencia divina para regular mis pensamientos para regular mi mente y mis pensamientos yo soy un ser espiritual de amor divino para regular completamente mis sentimientos y emociones yo soy un ser espiritual de poder y voluntad divina para regular y completar las acciones y movimientos del cuerpo o de esta forma física que me fue dada en esta encarnación yo soy ese yo soy yo soy el alma mantén la serenidad afirma tu verdadera naturaleza yo soy el alma yo soy el alma yo soy un ser espiritual de inteligencia divina amor divino y poder divino yo soy ese ese soy yo mantén la quietud yo estoy conectado y soy uno con mi alma superior yo estoy conectado y soy uno con la chispa divina en mí con el espíritu divino en mí yo soy un hijo de Dios soy uno con Dios estamos creciendo y evolucionando yo soy uno con Dios soy uno con todo solo hay unidad soy uno con Dios soy uno con todo somos uno mantén la serenidad haz conciencia y permite que tu conciencia flote sobre tu corona encima de tu corona en esa luz encima de tu corona abre tus manos en posición de bendición a la altura del pecho imagina la tierra pequeña frente a ti haz conciencia de tu corazón mueve tus manos vamos a hacer la meditación de corazones gemelos como nos enseñó Master Shoa Kok Sui desde tu corazón hacia tus manos llena toda la tierra con una hermosa luz rosada vamos a hacer la oración de San Francisco de Asís Señor haz un instrumento de tu paz un canal de tu paz donde quiera que exista odio en cualquier lugar del mundo déjame sembrar amor dentro de mí o fuera de mí déjame llevar ese amor incondicional donde hay injuria déjame llevar perdón y reconciliación donde quiera a quien sea que yo haya lastimado o si de alguna forma lo he lastimado humildemente pido tu perdón he aprendido de mis errores y te pido humildemente me seas perdonado te envío amor te envío alegría te envío paz gracias por perdonarme y también me perdono a mí mismo a veces pasamos anclados haciéndonos juzgándonos a nosotros mismos es momento de perdonarte a ti mismo estamos evolucionando y esta evolución implica tiempo procesos y error yo he aprendido de mis errores así que hoy todos los que me han lastimado están completamente perdonados vayan en paz sigan su sendero que Dios los bendiga los libero que todos sean bendecidos con paz interior con sanación interna que tú también aprendas de tus errores y crezcas espiritualmente que así sea te libero me desconecto me desconecto me desconecto te envío paz te envío amor te envío bendiciones donde hay donde hay desesperación déjame sembrar esperanza donde a las personas que están sufriendo de alguna manera que sean bendecidos con esperanza con fe y con una mejor vida que tú también seas bendecido donde hay oscuridad déjame sembrar luz la oscuridad es la ausencia de luz espiritual en la vida de una persona la falta de entendimiento de saber que somos seres de luz así que cuando decimos que todos los que están en la oscuridad sean bendecidos con luz que todos los que sean bendecidos con un despertar espiritual que así sea que así sea donde hay tristeza déjame llevar alegría haz conciencia de tu corazón en el centro del pecho sube esa energía de amor y llena la tierra completamente con el espíritu del perdón con esperanza con fe con luz y alegría así que lleve esa energía hacia la tierra de tu corazón hacia la tierra llenándola completamente toma una respiración profundamente haz conciencia encima de tu corona y deja allí tu conciencia y exhala en la corona mantén la quietud nuevamente toma una respiración inhala profundamente y mantente allí en la corona y afirma yo soy ese yo soy yo soy el alma soy uno con Dios soy uno con todo solo hay unidad nuestros corazones son uno nuestras almas son uno nuestros espíritus son uno llena la tierra con una intensa luz dorada desde tu corazón y tu corona hacia tus manos desde el corazón de Dios a través de nuestra alma y todo nuestro ser que cada persona y cada ser en la tierra sea bendecido con bondad con amor que todos los seres sean bendecidos con gran alegría y felicidad con comprensión con armonía y con paz divina que todos sean bendecidos sin excepción que así sean llena tu hogar con luz con luz dorada bendice a tus familiares a tus amigos con luz dorada que bendice bendice tu lugar de trabajo con luz dorada tu ciudad tu estado tu país todos los países del mundo que todos sean bendecidos con esta hermosa luz dorada que así sea que tú seas bendecido y que todos sean bendecidos con gran alegría con felicidad con comprensión con armonía con paz divina y unión divina con todo que así sea ahora haz conciencia de tu corazón y tu corona respira profundamente y exhala aún más en tu corona y tu luz allí en la corona se hace aún más y más brillante nuestros corazones son uno nuestras almas son uno nuestros espíritus son uno y en esta unidad desde el centro del corazón de Dios a través de nuestro espíritu y todo nuestro ser que cada persona cada ser en la tierra sea divinamente bendecido que todos sean bendecidos con bondad amorosa paz interior con curación sanación interna y externa que todos sean sanados de cualquier dolor tristeza o sufrimiento en cualquier forma que la ayuda a las personas que necesiten algún tratamiento médico llegue a ellos completamente con facilidad gracias Señor Dios porque es así bendiciones para todos sobre todo a las personas que están atravesando alguna enfermedad compleja que necesiten recursos económicos financieros médicos medicinas tratamientos especiales que llegue a ellos con total facilidad y que sean bendecidos con buena salud con abundancia con prosperidad y sus familiares con mucha mucha fortaleza para continuar siendo esos cuidadores amorosos esos cuidadores fieles que están al lado de estas personas por simplemente el amor maravilloso que comparten que tienen esos nexos que sean fortalecidas las familias los padres madres hijos nietos abuelos tíos todos todos se han fortalecido como núcleo familiar es muy importante bendecir a las familias indistintamente de sus credos religiones de sus tradiciones de su identidad todos somos uno y en esta unidad seguimos bendiciendo a estos núcleos de familia a las mascotas que también forman parte de estas familias que sean bendecidas porque son seres que vienen a dar luz alegría amor desinteresado a cada una de estas personas que así sea que todos sean bendecidos simplemente mantente sereno y deja que las bendiciones fluyan a toda la tierra a todos los seres seres visibles y no visibles en todas las dimensiones que sean bendecidos con una luz muy brillante países donde la gente sufre que todos sean bendecidos con luz divina amor divina con sanación divina que así sea que así sea y así es mantén la lengua pegada al paladar y los ojos cerrados simplemente es conciencia de tu corazón y tu corona y tus manos y continúa bendiciendo a toda la tierra bendice a tus seres amados a tus amigos si conoces alguna persona que está pasando por momentos difíciles llénalas de luz con una hermosa luz dorada luz divina sanadora compasiva purificadora y aliviadora de sanación que así sea baja tus manos al regazo mantén los ojos cerrados y la lengua pegada al paladar imagina una hermosa llama dorada flotando encima de tu corona simplemente mira la luz tú eres uno con esa luz desde el amor de tu corazón envía suavemente una corriente de amor arriba arriba a tu corona y encima de la corona mantén la serenidad gentilmente coloca tu conciencia en esa luz encima de tu corona a conciencia de esa luz desde tu corazón arriba arriba hacia tu corona y exhala allí mantén la quietud mantén la quietud mantén la ¿qué? A-M-M-M-M-M Medita en la nada y en el silencio entre cada mantra OM. Permite a tu conciencia desplazarse a ese espacio entre cada OM. A-M-M Medita más profundamente en esa nada. Mantén la serenidad. OM Be still. Mantén la serenidad. La conciencia en la serenidad interior. En la quietud, en la paz interior. Y simplemente déjate ir ahora. Déjate ir ahora. Ahora. Con el sonido que escuches, simplemente te va a llevar a una meditación aún más profunda. A un estado de meditación en la nada más profundo. Déjate ir solamente. Amén. 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 Gracias. Gracias. Gentilmente, muy suavemente, regresa a tu cuerpo, mueve los dedos de tus pies, mueve los dedos de tus manos, gentilmente regresa a tu cuerpo, levanta tus manos en posición de bendición, vamos a liberar el exceso de energía. Así que imagina la tierra pequeña frente a ti como una pequeña esfera, como la hiciste antes, llena de luz a toda la tierra, en especial a las personas que amas, que todos sean bendecidos con buena salud, con mucha felicidad, con muchísima abundancia y prosperidad y espiritualidad, que así sea, que todos sean bendecidos sin excepción, que así sea, que así sea. Sigue bendiciendo, haz conciencia en la base de tu columna vertebral y vamos a arraigarnos, vamos a bajar más luz a la tierra, vamos a bendecir a nuestra amada madre tierra, que nuestra amada madre tierra se bendecida con luz divina, amor divino y poder divino, que nuestra amada madre tierra sea sanada, regenerada y revitalizada. Bendiciones para la amada madre tierra, que así sea, que así sea y así es. Visualizamos como columnas de luz están arraigándose a la tierra, desde nuestra columna vertebral hacia la tierra, no más de tres metros, extendiéndose como raíces fuertes, anclados a la tierra, completamente. Esto lo hacemos ya que estuvimos volando por otros mundos y dimensiones y tenemos que regresar al aquí y al ahora. Esta es una forma de arraigarse, ¿ok? Entonces, seguimos visualizándonos, arraigándonos a la tierra, no más de tres metros, como columnas de luz llenan la tierra y bendicen toda la superficie. Gracias, Señor Dios, por arraigarnos. Gracias. Vamos a dar gracias. Al Divino Dios Supremo Universal, Padre, Madre Divino, a todos los ancianos espirituales, santos, santos maestros, a todos los santos de todas las tradiciones, a todos los ángeles, arcángeles, en especial, a todos los ayudantes espirituales y a mi maestro, Grand Master Choa Koksui, con gratitud y en profunda fe. Gracias. Nada más de a todos. Pueden abrir sus ojos con una gran, gran sonrisa. Así que ya sabes, si has estado con nosotros anteriormente, le agregamos una salsa especial y eres capaz de obtener más de lo que te estamos dando en la meditación. Así que experimenta este momento de quietud. Por eso recuerda, la quietud es la flor. Quietud flor flotó y obtuviste a partir de ella. Dios nos ayudó a tener la hermosa meditación en Corazones Gemelos, que es un servicio que ya está incorporado. Por lo que hay dos formas de servicio, el servicio energético y el servicio material y físico, que energéticamente y físicamente estamos bendiciendo a la tierra, bendice a las personas que amas. Y el servicio físico es ayudar a las personas, dar dinero a caridad, ayudar a todos estos espacios que están haciendo, personas que están en refugio, sin hogar. Y espero que hayas salido, sacado mucho de esta meditación. Gracias por acompañarnos. Espero que te suscribas al canal y te unas a nosotros en cada uno de los eventos y meditaciones que tenemos nuevamente en los próximos días. No te olvides, por favor, suscríbete y déjanos un comentario acerca de dónde estás meditando junto a nosotros, desde qué lugar te encuentras. Gracias a todos. Mi nombre es Geraldine Perdomo. Soy sanadora pránica y representando a la Fundación Sanación Pránica de Venezuela y a mi maestro, Grand Master Shoah Kutsu. Atma Namaste a todos y espero que haya sido una meditación maravillosa. Atma Namaste. Suscríbete, dale me gusta y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. Bye.